No te perdono llorar Ese amor llega así de esa manera No te dé la culpa Amor de compraventa Amor de mes pasados Bembeley, 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 bembeley Bamboleyo, bamboleya Porque mi vida yo la pepiero vivir así Bamboleyo, bamboleya Porque mi vida yo la pepiero vivir así No te perdone Dios Tú eres mi vida, la fortuna del destino Pero de ti no tendré separados Lo mismo yo que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro el abandon Es imposible, no te encuentro de verdad Por eso un día no te encuentro si de nada Lo mismo yo que ayer, yo pienso en ti Bamboleyo, bamboleya Porque mi vida yo la pepiero vivir así Bamboleyo, bamboleya Porque mi vida yo la pepiero vivir así Bamboleyo, bamboleya Porque mi vida y no la pepiero vivir así Bamboleyo, bamboleya Porque mi vida y no la pepiero vivir así Bamboleyo, bamboleya Porque mi vida y no la pepiero vivir así Bamboleyo, bamboleya Porque mi vida y no la pepiero vivir así Bamboleyo, bamboleya Porque mi vida y no la pepiero vivir así Bamboleyo, bamboleya Porque mi vida y no la pepiero vivir así